En el alma me pega Eso quiere Porque no para que quiera Ayúencia pecera Mi tana tanta quento Algo de mi Tita mía La alma como un panabela, hace la hora Y la noche está quedada Un dolor como un panabela, hace la hora La alma como un panabela, hace la hora